Hola chicos, ¿qué protocolo ha seguido este artículo? Estamos en la segunda parte, en la parte práctica, ¿no? Hemos colaborado, gracias a Evelyn e Iradia, la parte metodológica. Es cualitativa, está describiendo datos, las variables, hecha la pregunta de investigación. El fundamento de la metodología ha sido narrativa y categorizable, ¿no? De acuerdo a sesgos, de acuerdo a sus categorizaciones de su matriz, en este caso, y la filtración de artículos. Miren, ¿de acuerdo a quién? ¿Qué dice aquí? ¿De acuerdo a quién? ¿Hola? ¿Hola chicos? ¿Están ahí? ¿Hola, hola? Malidad Ya Ojo chicos, esto es lo que vamos a revisar la semana 5, ¿ah? Así que de una vez, por favor, activen sus micrófonos y participen para que lo hagan bien, ¿no? O sea, el video queda grabadito ahí con mucho cariño, pero lo importante es que participen y lo hagan, ¿ya? Bien, entonces, acá te están dando una sugerencia, usted lo va a hacer mejor, porque obviamente este artículo ya está publicado y si usted lo cita, tiene que respetar el derecho de autor. Para la recolección de datos se está utilizando, ¿qué fuentes chicos? ¿Qué fuentes? ¿Qué dice? Esprime lean, ahí tiene. Emerald, ¿no? Huevos hay. Y acá viene la parte bien, 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 bien característica. ¿Qué dice criterios de? Criterios de? Inclusión y exclusión. Criterios de inclusión y de exclusión, ¿verdad? Ya, ya. En este me va a ayudar Rosita Túncar. A ver, por favor, criterios de inclusión y de exclusión, adelante. Rosita Túncar, ¿hola? Mis es Rosita Tunga, mis. Ah, Tunga con G de gato, ya. Tunga con G de gato, adelante. Criterios de inclusión y de exclusión. Se incluyeron artículos originales publicados en base de datos científicos indexadas en idioma inglés. Entre los años 2004 y 2014, que describen un enfoque y o estrategia de RIS asociado a las instituciones de educación superior, IES. ¿Sigo, Miss? Sí, por favor, todo el bloque azul. Ya. En cuanto a esta designación, se parte de la premisa de que las IES son las figuras administrativas de las instituciones delegadas de manera oficial para impartir formación superior bajo tres modalidades. Formación técnica, formación tecnológica y formación profesional. Por otro lado, las diferencias tipológicas encontradas pueden resumirse en estos grupos. Estos instituciones técnicas, profesionales, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y universidades. De esta clasificación, las instituciones tecnológicas, las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y las universidades son las definidas como objeto de este estudio por su designación para desarrollar el servicio público de la educación o enseñanza superior. Pues sustenta la generación de conocimiento, el cual aporta al desarrollo sostenible en sus comunidades y en la formación integral de sus estudiantes. Estas figuras administrativas, aunque no son homólogas, sí originan el espacio y el proceso formal en el cual se enmarca la RIS, Ministerio de Educación 2010. Gracias, Rosita Tufla. Muy bien. Entonces, ahí es una forma, claro, es una forma muy amable, es una forma de redacción, no quiere decir que usted lo va a tomar en cuenta, pero puede llevarlo al mundo contable. Siempre les digo, educación, medicina, el área de ingeniería, están adelantados. Ellos están acostumbrados a escribir y como mirarán, su forma de literatura es muy limpia, muy fluida, no tiene muletillas, evitan palabras tal vez que puedan ser correctas, ¿no? Siempre es muy correcta, ofensivas, evitan las palabras ofensivas o que lastimen tal vez al lector. Entonces, es muy importante esas características que tiene el área de educación. Entonces, criterios de inclusión, ustedes ya lo tienen, ¿no? Criterios de inclusión de acuerdo a la guía, no de acuerdo a su criterio de investigadores, más de acuerdo a la revista de indexada, solo son 5 años, criterio del inglés, categorización. También la definición de cada variable. Ojo que esto el año pasado, los chicos yo les mencionaba, su criterio de inclusión o de exclusión es diferente. Por ejemplo, el que habla de liquidez, tiene una categoría muy diferente al que habla de tributación. Entonces, los de tributación, por ejemplo, tienen la restricción de las normas tributarias, actualizadas de acuerdo a parámetros. La liquidez son normas financieras, entonces, tienen varios criterios. Ahí, por favor, esta es la parte más, es como decía, esta es la parte más importante y gracias a ellos van a publicar. Entonces, mucho cuidado. Algunos jóvenes me ponían tres líneas de inclusión, significa que cualquier artículo puede entrar a su revista, ¿no? Tiene que ser la parte más delicada, juiciosa y respetuosa del artículo. Ojo, con esto, ustedes pueden aprobar el nivel de redacción con facilidad, ¿no? Como que no también, si es que no lo hacen de manera fortalecida. Por eso viene una delicadeza en el momento de expresión, ¿no? Y luego ya vienen los resultados, que lo vamos a hacer luego. Miren cuántos artículos ha leído, ¿no? ¿Cuántos ha leído, chicos? ¿En total? ¿Hola? ¿Para al final quedarse con cuántos? Y usted se molestó por... Sí, y usted se molestó a la primera semana por diánomos, ahí imagínense, ¿no? No, no se moleste por eso, sea fin. Por eso le digo, hay sufrimiento, sí, para el que no le gusta. Pero el que le gusta leer es un disfrute, es como un postre delicioso, ¿no? Para este lector 127 es algo normal, puede haber leído 150, ¿no? Y está dispuesto, miren cuántos ha quedado. Por eso yo les comentaba, guarde, atesore todos los artículos, hasta los negativos, porque de lo malo se aprende y de lo malo se categoriza. Y luego vienen las tablas de categoría, ¿no? Y ya vamos a aprender. La próxima semana entonces vamos a aprender solamente hasta aquí, ¿no? El capítulo de metodología. Esta es una sugerencia, vamos a ver otro, otra forma. Esta es una. Yo le he podido compartir con mucho cariño algunos avances. Espero ya en la próxima compartir alguno de usted para que lo haga mejor, ¿no? Que otras escuelas, ¿sí? Un ratito voy a compartir esta parte. Le he compartido varias ya, pero... Vamos a seguir con esta parte, ¿no? Ya para cerrar y ya dejar el tema bonito, ¿no? Como una anécdota bonita para que usted lo haga bien. Esa es la parte más delicada y la parte más respetuosa de su artículo de investigación. Así que, por favor, ese cariño especial hacia usted, ¿no? Porque usted es quien firma ese artículo. Listo. Entonces vamos aquí a mirar, ¿no? Dentro de este artículo en metodología del área de sistemas. ¿Se acuerda que lo mencioné de sistemas, medicina? Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica. No es cualquier literatura científica porque hay detrás de ello todo un conglomerado de personas experimentadas que hablan del tema considerablemente, trabajan en el campo. Por ejemplo, si usted va a publicar una revista contable tributarista, son personas del área tributaria a nivel nacional o internacional los que van a revisar ese artículo. Me tiene que hablar con base y con respeto. La pregunta de investigación se lanza, ¿no? En este caso, lanza usted su pregunta y lo explica, ¿no? Y acá dice teoría de los años, de los últimos años. Aquí adentro usted puede expandir a su problema general, ¿no? Los últimos cinco años es longitudinal, como lo vimos hace un momento, ¿no? Recuerden, cualitativa, descriptiva, longitudinal, ¿no? Las revisiones sistemáticas reúnen claros resultados de la información disponible y nos ayuda a responder, ¿qué? Una pregunta o problema de investigación real, que es lo que usted ha planteado en el artículo. Como repito, aquí adentro en el artículo usted puede poner ya las palabras que guste, solo en el título y el sesgo de las doce, ¿no? Y aquí está poniendo, ¿no? Hay revisiones sistemáticas, ¿no? Casi usted su pirámide o puede hacer cualquier figura donde usted categorice sus evidencias. ¿Qué son sus evidencias? Sus artículos. A lo mejor ha sido un flujograma, ¿no? De qué artículos ha podido capturar a nivel de su lectura. La selección de estudios, ¿no? Y ahí te explica, ¿no? Acá viene la... Yo siempre le digo, el sufrimiento del lector, del buen lectora, es que usted busca artículos muy buenos, pero a veces no los encuentra en su lengua nativa. Y tiene que ir a otras lenguas y sí las encuentra, ¿no? Ese sufrimiento viene acá y el autor tiene que ser bien expresivo, con una armonía de literatura de respeto, ¿no? En los años 2015 y 2019, dice que le costó encontrar la evidencia. Sin embargo, se consideró el siguiente criterio de inclusión. O sea, no cualquiera entra a su artículo. A, los artículos prácticos de las empresas, bueno, ligadas a su variable. B, miren, ¿ah? Por ejemplo, pueden usted considerar, si están hablando de mercadillo, por ahí vi un mercadillo, vi un centro comercial, vi una empresa constructora. Se ha considerado artículos de preferencia, ¿no? Del sector comercial tal, tal, del producto tal o de la empresa tal, ¿no? De acuerdo a mi variable. De acuerdo, también estoy seleccionando, ¿qué, chicos? De acuerdo a los años de... A los años de... ¿Cuántos años tengo que trabajar, chicos? ¿Están ahí? Hola. Ya, entonces... Estoy explicando... Exacto. Pasito a pasito para que usted lo haga mejor que estos jóvenes que ya han lanzado este artículo en el 2019, como lo han visto. Estamos en 2021, entonces usted lo va a hacer mejor. Para iniciar la búsqueda dice, ¿qué más? Miren, tuve la dificultad por el tipo de empresa, por el tipo de artículo, por la cantidad de años, esos criterios de inclusión. Y luego, por último, por el título, ¿no? Y aquí empieza a comentar, ¿qué base de datos ha usado, chicas, chicos? Adelante. Hola. ¿Qué base de datos ha usado? Excelente. Ahora, cuando usted redacte, no le pongan las letras. Ya sabe que usted redacta en prosa, corrida. Ya no vaya a copiar este tipo de letrados, ¿ya? Y, al último, la codificación de datos, bueno, el orden que usted ha puesto en sus variables y en su categorización de investigación. Y acá muestra qué es el método de extracción. ¿Qué ha hecho, chicos? Ha categorizado los artículos desde el más nuevo hasta el más antiguo, ¿verdad? Chicas, chicos. Ha puesto el artículo, el autor, el año y el título. Entonces, aquí está bien, bien razonable su forma limpia de expresar su literatura. Cómo ha ido categorizando y ordenando su literatura favorable, ¿no? A su acorde y alineado a su investigación. Y nada más. Son, básicamente, esta es la parte, yo diría, la cereza del pastel o delicioso. Es el punto medio donde usted va a determinar. Pero, para lograr esto, tiene que tener una buena matriz, tiene que tener un buen marco teórico, introducción, bases teóricas, antecedentes, buena categorización de sus dimensiones. Entonces, para llegar a este nivel, ¿no? De esta lectura. Sí, espero que les sirva este video. Y, con mucho cariño, ya se han subido los materiales para que usted lo tenga con calma y lo revise las veces que quiera en la comodidad del hogar o de su trabajo. Muchas gracias a cada estudiante.